Muy buenos días y como siempre hablar del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es un gusto para mí. Estando a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica durante el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla. Uno de los soportes más importantes de carácter técnico y también de carácter operativo que me permitió abordar dificultades importantes que se presentan en la perspectiva inmediata del quehacer operativo de un Ministro de Agricultura, pero también en la elaboración, por ejemplo, de la política de Estado del sector agroalimentario y el desarrollo rural fue la certeza de poder contar con el mundo. El IICA es un organismo de cooperación técnica presente en la cotidianidad de los Ministerios de Agricultura. Yo tuve la fortuna de conocer muy bien la institución y poderme soportar en una serie de temas en los cuales era necesario tener un análisis técnico de soporte para poder tomar decisiones en la capacidad técnica e institucional del IICA. No solamente fueron temas que tenían que ver con lo que previsiblemente desde el despacho, desde mi despacho, yo podía presumir que se nos iba a presentar en el corto, mediano o más o menos largo plazo, sino también en situaciones de emergencia, en condiciones en donde los productores requieren un apoyo determinado para una, por una coyuntura particular y realmente las capacidades institucionales se ven opacadas por la evolución de los acontecimientos y por la premura de las respuestas que requieren los productores. Y en este caso yo siempre tuve a mano al director general, al representante del IICA en Costa Rica para poder realmente abordar en conjunto con la capacidad institucional instalada del IICA, poder efectivamente enfrentarme a esas situaciones con una mayor solidez técnica. Ese es uno de los elementos importantes que fue para mí el poder tener la certeza de tener casi que la sensación de un back-office, que es un un, por ejemplo, con una capacidad instalada. ¿Cuándo yo asumí el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, uno de los grandes desafíos y retos que tenía que abordar de manera inmediata, constituía la ausencia durante 30 años de una política política, una política de Estado del sector agroalimentario y el desarrollo rural que tuviera una perspectiva de largo plazo? Y entonces, desde el inicio de mi designación por parte de la presidenta Chinchilla y antes de haber tomado posesión del cargo, comenzamos la elaboración de una política de Estado que fue declarada en la y sigue siendo la misma política de Estado y sigue siendo vigente y fue declarada de interés público. En ese momento, por supuesto, acudí a una capacidad institucional instalada a mi equipo de confianza y tuve el soporte del IICA para poder plantear una primera propuesta de la política de Estado, que fue la que fue la que se presentó a la consideración y a la consulta de todos los sectores del país, de tal modo que esta política realmente respondiera a las necesidades que tenían los sectores desde cada una de sus perspectivas, en cada uno de los pilares importantes que fueron identificados e incorporados en esa política de Estado. Yo tuve la fortuna de haber transitado por varias de las, por varios escritorios dentro de la institución. Así que conozco bien la institución desde la sede central, mis primeros siete años de trabajo fueron en Costa Rica, en la sede central. Sin embargo, tuve la posibilidad de atender un consejo de ministros, el consejo de ministros de agricultura de Centroamérica en la Secretaría. Eso me permitió tener un abordaje técnico de una instancia regional desde la perspectiva de un organismo de cooperación internacional. Posteriormente, pasé a la oficina de México, en donde los primeros años fui una especialista en políticas y comercio. Y en la segunda etapa me correspondió ser representante del IICA ante el gobierno mexicano. En todos esos campos, en todos los abordajes que se tienen desde cada una de estas perspectivas, regional, nacional, nacional, digamos internacional, con la especialidad en el manejo y la gestión de una agenda de cooperación técnica, en el caso de México, nacional y estatal. Porque recordémonos que México es un conjunto de estados que tienen autonomía y que, por lo tanto, tiene secretarios de agricultura a nivel de los estados con los cuales también hay agendas de cooperación técnica. Toda esa perspectiva me permitió, puedo decirlo con mucha claridad y, por supuesto, que el haber sido ministra de agricultura también me complementa la experiencia profesional internacional en el instituto. Y es que el IICA se caracteriza por ser una institución de cooperación técnica cercana a los países. El instituto es de los países. El instituto tiene una enorme flexibilidad para poder incorporar y adaptar las necesidades que tienen los países, los ministerios o los organismos de carácter político regional, como el caso de un consejo de ministros. Esas necesidades se adaptan y se incorporan en el marco de las prioridades de cooperación técnica que tiene la institución y se ajustan los quehaceres del instituto para poder dar esa respuesta. Y eso tal vez para mí es una de las experiencias más gratas porque en el IICA nunca se dice que no. En el IICA siempre se responde con una propuesta, con una respuesta de cooperación técnica, con una respuesta de gestión administrativa, con una gran capacidad para innovar en los mecanismos de cooperación. Y yo pienso que eso hace del IICA una institución muy diferente en materia de la gestión de la cooperación técnica. Primero creo que la iniciativa que tuvo el director general de haber integrado un consejo asesor ad hoc de seguridad alimentaria del director general en momentos de pandemia. Es un reflejo de la visión del futuro que tiene el director y de la institución para poder incorporar unos análisis muy particulares y muy acotados a las consecuencias de la pandemia. Pero todo lo que eso tiene que ver con el impacto económico de la agricultura, pero también con el impacto en la seguridad alimentaria de la población. Y creo que esa es una estructura, una instancia que ha sido feliz, no solamente en su constitución, sino también en los resultados que ha producido, porque ha sido terriblemente dinámica, en donde no solamente hemos planteado una serie de temas, sino que además esos temas se ven enriquecidos por el análisis de cada uno de los miembros que integramos el Consejo de Seguridad Alimentaria y nuestra propia perspectiva. En relación con mis responsabilidad actuales como presidenta del Comité de Negociaciones Agrícolas de la OMC, que es un enorme desafío a nivel personal y nacional, es muy importante recordar que fue justamente en el año 94, me parece, en el año 94, el ICA se constituye en el primer organismo internacional especializado en agricultura que aborda los temas de las disciplinas comerciales que se estaban elaborando en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, que en aquel momento, perdón, concluyeron con la creación de la Organización Mundial de Comercio, que eran las negociaciones de la Ronda Uruguay en el marco del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT. El ICA inicia, inicia el abordaje de esos temas y me tocó en suerte integrar un equipo junto con nuestro querido amigo que ya no se encuentra entre nosotros, el doctor Rodolfo, los guardia, y un conjunto de profesionales jóvenes que estábamos incorporándonos al ICA con un gran entusiasmo para abordar estos temas nuevos y logramos, en aquel momento yo tenía una vinculación particular con el Banco Mundial, presentamos un proyecto de donación al Banco Mundial y logramos recursos por cerca de un millón de dólares para poder capacitar a los funcionarios de los ministerios de agricultura de Centroamérica inicialmente, así como a los miembros de los diferentes gremios del sector privado agropecuario, en lo que venía, en lo que significaba la consolidación de los aranceles, la eliminación de las licencias y los permisos, etc. o sea, todo lo que eran las disciplinas del comercio internacional y vea usted que en las puertas de la vida ahora resulta ser que yo asumo la responsabilidad de la presidencia del Comité de Negociaciones Agrícolas y debo decirle que encuentro una vez más que no por casualidad es en agricultura en donde todas las negociaciones comerciales se quedan pegadas porque es un tema complejo, porque es un tema que tiene que ver con grupos de interés y con políticas domésticas sin embargo, estamos tratando de hacer la tarea de generar el espacio necesario para acercar las posiciones y lograr un acuerdo marco en la próxima reunión ministerial quiero decirle que el IICA, que es un observador activo dentro de la Organización Mundial de Comercio y que tiene una participación muy interesante en el Comité de Medidas Sanitarias y Sanitarias y ahora lo tiene también en Agricultura es un acompañante ideal de los ministerios de Agricultura y de los países miembros del IICA para poder ir ajustando todos los textos de negociación que se están presentando y que están encima de la mesa para poder alcanzar un acuerdo, un nuevo acuerdo de agricultura o la reforma del acuerdo de agricultura que está mandatado en el artículo 20 del acuerdo actual donde veo al IICA en 78 años más hubo un potencial enorme creo que la agricultura es una actividad sustantiva que tiene que ver con y en el caso de nuestro querido continente es una vocación natural de todos los países miembros del IICA tiene un enorme potencial para seguir creciendo para transformarse y generar la agricultura del siglo XXI que requerimos más sostenible, más sustentable, más eficiente menos contaminada, más bioeconomía en fin, todos los elementos que se requieren para que esa agricultura más carbono neutral también, para que esta agricultura que es una respuesta fundamental no solamente de las actividades económicas de los países sino también de la seguridad alimentaria de los países siga creciendo, aportando, renovándose e innovándose para dar la respuesta que requieren nuestros países y nuestras poblaciones rurales